Hora nona de hoy, viernes 26 de mayo, memoria de San Felipe Neri. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Salvador del mundo. Señor de los ángeles. Por tu cruz gloriosa. La muerte venciste. Oh Señor, consérvanos. Los dones amables. ¿Qué, con sufrimientos? Tú nos mereciste. Y a quienes aprecio. De dolor salvaste. Llévalos al cielo. Para que te alaben. Llévanos a todos. Señor, suplicámoste. Pues que nos hiciste. Reino de tu Padre. Amén. Aleluya. 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 Cuando el Señor cambió la suerte de Sion. Nos parecía soñar. La boca se nos llenaba de risas. La lengua de cantares. Hasta los gentiles decían. El Señor ha estado grande con ellos. El Señor ha estado grande con nosotros. Y estamos alegres. Que el Señor cambie nuestra suerte. Como los torrentes del Negev. Los que sembraban con lágrimas. Cosechan entre cantares. Al ir. Iban llorando. Llevando la semilla. Al volver. Vuelven cantando. Trayendo sus gavillas. Gloria al Padre. Y al Hijo. Y al Espíritu Santo. Como era en el principio. Ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Si el Señor no construye la casa. En vano se cansan los albañiles. Si el Señor no guarda la ciudad. En vano vigilan los sentinelas. Es inútil que madruguéis. Que veléis hasta muy tarde. Los que coméis el pan de vuestros sudores. Dios lo da a sus amigos mientras duermen. La herencia que da el Señor son los hijos. Una recompensa es el fruto de las entrañas. Son saetas en mano de un guerrero. Los hijos de la juventud. Dichoso el hombre que llena. Con ella su aljaba. No quedará derrotado cuando litigue. Con su adversario en la plaza. Gloria al Padre. Y al Hijo. Y al Espíritu Santo. Como era en el principio. Ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Dichoso el que teme al Señor. Y sigue sus caminos. Comerás el fruto de tu trabajo. Serás dichoso. Te irá bien. Tu mujer. Como una vid fecunda. En medio de tu casa. Tus hijos. Como renuevos de olivo. Alrededor de tu mesa. Esta es la bendición del hombre. Que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sion. Que veas la prosperidad de Jerusalén. Todos los días de tu vida. Que veas a los hijos de tus hijos. Paz a Israel. Gloria al Padre. Y al Hijo. Y al Espíritu Santo. Como era en el principio. Ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. 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 Tirad fuera la levadura vieja para que seáis una masa nueva. Ya que ahora sois panes ácimos. Pues Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido inmolado. Así, pues, celebremos nuestra fiesta no con la vieja levadura ni con levadura de malicia y perversidad. Sino con los panes ácimos de pureza y verdad. Quédate con nosotros, Señor. Aleluya. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy, nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Dios nuestro, que nos has abierto las puertas de la eternidad con la glorificación de tu Hijo Jesucristo y con la venida del Espíritu Santo. Concédenos que, por la recepción de dones tan grandes, nuestra fe vaya más y más en aumento, y nuestra entrega a ti sea cada día más completa. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios.